Música ¿Cómo decirte te extraño si hay tanta distancia? ¿Cómo decirte que te quiero y me haces tanta falta? Quisiera con la luz y el brillo de las estrellas Escribir para vos algo en el cielo Y cuando alces tu mirada en la distancia puedas ver y comprender Lo mucho que te quiero Música 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 Música